Olier Solís, conocido como La Sombra, este viernes 17 de diciembre, tiene una gran prueba y al pasarla parece que ya tiene la fecha, la gran pelea esperada por él, al enfrentar al supercampeón Clisco el próximo año. Bueno, ahora actualmente ellos son los que tienen el control, el mando de la división, todo bolsillado de peso completo quiere ganarle a esos hermanos y entonces yo no soy uno que paso sin tener ese deseo de estar en un combate frente a cualquiera de los dos para discutirnos el título que tanto uno desea. Bueno, algo ya que lo estábamos esperando cerrarlo, ya que no se había dado la oportunidad, ahora parece que se decidieron, parece que dejaron de pensar en lo contrario para ellos y abrieron sus puestas. Según lo que se comenta por la calle, lo que dice la gente, que eran ellos que no querían aceptarme como su próximo contrincante, pero ahora tampoco querían, pero se llevó a voto y por obligación tienen que tenerme ahora. Mando a la, golinas, 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 esúdeo, èse, godina. Simplemente no piensan solamente no, uno dando su enseñanza, su promoción, dándole los votos donde son los jueces y el pueblo entero, el público entero que esté presente, que lo está mirando para la televisión, va a saber quién va a ser el periódico. Bueno, en tres años me veo siguiendo como yo mi carrera, como estoy ahora luchando por ser un campeón mundial, en tres años pienso ser campeón mundial y seguir llevando mi vida común y corriente con mi familia, mis amistades.